Representantes de asociaciones agroproductivas, ganaderas y Sociedad Civil de las Parroquias Linares y Gonzalo Díaz de Pineda del Cantón El Chaco asistieron a la convocatoria realizada para la socialización del presupuesto participativo del año 2024. Vamos avanzando de acuerdo a la prioridad. Sin las vías no podemos hablar de producción, no podemos hablar de turismo y por eso considero que vamos, como todos decidieron, por la vialidad primero. Pero simultáneamente ya en el 2024-2025 vamos a avanzar con los otros temas que nos han solicitado. Las parroquias han priorizado las principales necesidades de cada uno de los sectores y comunidades, tales como la adquisición de maquinaria para el mantenimiento vial y la apertura de vías hacia las fincas agroproductivas. El presupuesto participativo del Consejo Provincial 2024 se ha priorizado. Creo que para todos, en una máquina, una gallineta, que es muy importante para la parte de vialidad y producción. Con esto podemos armar conjuntamente Consejo Provincial, municipio, para desde ahí armar un equipo de trabajo. Que sigamos en pleno siglo XXI y no tengamos ese acceso a la vialidad, que todavía tengamos que transitar por medio de caballos para poder transportar la producción, cuando ahora ya tenemos esa facilidad de pronto de tener un acceso vial. Creo que es algo muy importante para la ciudadanía, más que todo porque eso genera economía para la parroquia de Linares. A esta socialización acudieron también los directores encargados de fomento productivo, obras públicas, participación ciudadana y otros. También los moradores expresaron las necesidades urgentes. Agradecer mucho al señor prefecto que haya venido para acá a nuestra parroquia a verificar realmente nuestras necesidades de acá en nuestra parroquia. Bueno, yo soy ganadero, vivo de la agricultura y realmente nos hace falta bastante que nos ayude en tema de la vialidad porque eso es importante para nosotros como ganaderos para poder producir el campo. Yo quiero felicitarle y animarle al señor prefecto que así ha empezado este trabajo, pues así continúa haciéndolo y de esa forma como moradores, como pueblo de la provincia de Napo, le estaremos agradecidos siempre por su buena predisposición de trabajar junto a la gente, junto al pueblo, a los agricultores. Finalmente cada parroquia determinó afianzar las actividades económicas en el ámbito turístico, ganadero y agroproductivo. Con edición de Richard Molina, informa María José Grefa, Noticias al Día.